Excelente. Ahora sí, ya estamos bien. Entonces, nuestras normas de lo que voy a presentarles, miren aquí, voy a presentar mi pantalla. Y ustedes me dicen, si estoy presentando bien mi pantalla o no lo están logrando ver la pantalla que yo les estoy presentando, ¿sí? Me dicen en cuanto se presenta la pantalla, ¿sí? Sí. Ya, excelente. Miren, las normas que nosotros vamos a tener durante todas las sesiones de aquí en adelante, vamos a ser muy puntuales y la verdad te felicito, ya estabas esperando mucho más antes de nuestras clases, que es de las dos media. Nos vamos a ubicar en un espacio cómodo. Cuando yo les voy a solicitar para que activen sus cámaras, en este caso también sus micrófonos, cuando sea necesario. Vamos a hacer uso del chat, ¿ya? Del chat de aquí, del Google Meet. Vamos a trabajar. Levantar las manos, mayormente se hace en el Zoom. ¿Tienes conocimiento sobre el Zoom? No, nunca trabajo con Zoom. Ya, mayormente con esta plataforma. ¿Solamente con esta plataforma? Sí, aunque sí tengo Zoom, pero nunca trabajo con él. Ya, ya. Entonces, eso mayormente tienen reacciones para poder levantar la mano. Vamos a escuchar con atención nuestras, todas las actividades que vamos a tener. Vamos a evitar un poquito de comer. Vamos a evitar un poquito de comer. Puede ser una agüita ligera, ¿no? Algo ligero para no interrumpir nuestras clases. Vamos a manipular nuestra plataforma cuando yo les voy a solicitar. Y vamos a evitar distraernos con cualquier cosa, ¿sí? Entonces, a ver. El día de hoy vamos a hablar sobre robótica, ¿ya? La robótica en esta oportunidad es un espacio muy extenso y muy grande, ¿no? Y más un. Hoy en el día está siendo uno de los parámetros más enfocados a la tecnología para poder absorber cualquier inquietud y dar facilidad al ser humano. Entonces, miren, la robótica educativa que yo te voy a enseñar, ¿ya? Es que todos los niños, ¿no? Incluso, obviamente, la edad de ustedes, vamos a actuar de manera muy práctica, ¿ya? Mediante la robótica. Vamos a saber cómo se trabaja, los conceptos, incluso los conceptos matemáticos, porque los conceptos matemáticos tienen la robótica. Si nosotros sabemos matemática, excelente. Estamos brindando o estamos yendo por un buen camino. La concentración y la creatividad. En la robótica es bastante concentración y bastante creatividad para poder lograr lo que queremos hacer. Bueno, la robótica es un método ya interdisciplinario que está abocado de matemática, tecnologías y ciencias de la ingeniería. ¿Por qué ciencias de la ingeniería? Ciencias de la ingeniería porque aquí vamos a aplicar la electrónica, vamos a aplicar la mecánica, ¿ya? Pero propiamente dicho, no tanto una mecánica que hoy en el día conocemos, ¿no? Sino las partes de nuestro cuerpo también va a hacer uso de la... robótica. Entonces aquí, miren, yo te voy a invitar a que veas este pequeño video porque aquí te está pidiendo o te está diciendo... Ya, a ver, vamos a ver aquí un momento. ¿Cuáles son los orígenes de la robótica? Ya, las orígenes de la robótica, vamos a hablar un poco sobre su introducción. Y cómo sería la parte de la introducción de aquí, de la robótica que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, la robótica, ya, es un origen que apareció desde el mito de Prometeo. Mira, la verdad, y nos decimos, ¿no? Uy, entonces la robótica no es del año pasado, del antiaño pasado, no. Esta robótica, la verdad, es de muy años atrás. Y ni siquiera en estos tiempos se conoce o se ha conocido como... como la tecnología. En esos tiempos no existía ni la luz. El único en la luz era la parte del sol. Es una parte del mito de Prometeo. Ya empezó la origen de la robótica. Y la origen de la robótica, y aquí quiero indicarles que no solamente es parte electrónica. Ah, muy bien, voy a manipular esto para poder arreglarlo, o para que pueda correr, o para que pueda desarrollar un pequeño robot, un artefacto. Absolutamente no. Ya, entonces, aquí, quitarse un poquito de nuestra idea de que la robótica no quiere decir que vamos a tener que hacer necesariamente con entes o aparatos electrónicos. Que así no actúa. Ya. Ahora, el otro punto. El origen de la robótica ha empezado de Herón, ya, de Alejandría. Las máquinas de vapor, ¿no? Miren, con tan solo tener estas máquinas de vapor, ya se contenía la robótica, tal como estás viendo. Mira, este invento, ¿no?, que ha hecho Herón de Alejandría, ¿no? En el siglo I después de Cristo, ya, en el siglo I, imagínense, ¿no? Siglo I. Entonces, esas partes ha experimentado la robótica. Pero en ese tiempo no se hablaba, pues, de que era robótica. Pero la robótica es generar movimientos, actos con los recursos que nosotros tenemos en el espacio donde nos rodean, ¿no? Y, por ejemplo, en este punto, ¿por qué aquí te presento esta imagen? Esta imagen es, en esos tiempos, hacía uso de la robótica con el agua. ¿Para qué? Para que pueda, quizás, desplegarse en un ámbito para que pueda abrir las puertas, ¿no? Para que pueda sentirse interactuado con el ambiente, ¿ya? Entonces, la era de los autómatas, ¿no? ¿Autómatas? ¿Qué es autómata? Son imitadores de la figura y de los movimientos de los seres animados. Esto existe en películas. Entonces, tú te habrás fijado en cualquier película, seguramente, que te agrada. Habrás visto estas películas donde hay, por ejemplo, los relojes. Los relojes son figuras autómatas. Porque antes necesitaban, que hoy en el día de hoy ya no se necesita, y en algunos casos sí, pequeños engranajes, ¿no? Esos pequeños engranajes son los que hacían uso para la robótica. Incluso, aquí te estoy presentando de los siglos, miran, que no es necesariamente, uy, mira, hoy solamente se habla de robótica, no. El pato, ¿no? El pato de Baucazón. Esto apareció en Francia en el siglo XVIII. Y aunque no lo vas a creer, con esto jugaban en el agua, los niñitos, ¿no? Los niñitos con unos pequeños controles disolviéndose con el agua, ¿ya? El otro punto, si tú estás viendo, se llama el turco. Esto era un artefacto que pasó por Australia en el siglo XVIII también, que tenía todos los movimientos en esta caja. Creaba ilusiones, creaba sonidos, o sea, era la primera experiencia que tenían en esos tiempos. Te explico esto porque nosotros también vamos a hacer robótica de las cosas que nos pueda rodear. Y eso sería muy bonito, ¿no? Experimentarlo, pero también es saber de dónde proviene y cómo se hace, ¿ya? Ahora, pasamos a uno lo que podamos decir, la era de las máquinas automáticas. Las máquinas automáticas ya es una, mira, por ejemplo, en Francia, el telar. Este telar, por ejemplo, ya tenía movimiento automáticamente y era un robot. O sea, perdamos, una vez más les digo, perdamos de nuestra mente que robot o robótica es armar un robot. No. Robótica, robótica es armar cosas que facilitan al ser humano, ¿ok? Robótica. Robótica no viene del término robot, ¿ya? Robótica significa armamento o construcción de objetos para la construcción de cosas que a uno nos interese y dar facilidad a las personas. Por ejemplo, aquí estás viendo las tortugas, ¿no? En este caso, tortugas de Walter, máquina analítica de Bagdad, que estaba en Gran Bretaña, otros en Inglaterra. Y mira qué siglo. Ellos ya construían estos tipos de aparatos, pero sin darse cuenta que eran robots, ¿no? Entonces, ahora, entonces, explicando un poquito esa parte, entonces, ¿qué será robótica? ¿No? ¿Qué será robot? Para empezar. Entonces, procede de la palabra robota, ¿ya? Trabajo forzado o esclavo. Mírase, robot, ¿no? Muchas veces pensamos que robot, uy, es la parte técnica, ¿no? ¿Ya? Trabajo forzado o esclavo. Entonces, ¿qué será? Robótica, ¿no? Habrás visto quizá la película, que eso pasó en el año 2000, si más, no me estoy olvidando de la fecha. Hay una película que llamaban el Yo Robot, ¿no? Esa película del Yo Robot, la verdad, es muy interesante. Y esa película lo sacaron de este medio, ¿no? De las leyendas de la robótica. Un robot no debe dañar a un ser humano, pero en esa película es lo contrario, ¿no? Cómo evolucionaban los robots. Ni por su, en este caso, inacción que resulte dañado. O sea, el robot no tiene pensamiento, no tiene criterio como el ser humano. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar un carrito, es un pequeño, es un pequeño armamento de robot. ¿Por qué? Porque puede irse a la derecha, a la izquierda, incluso los controles. Los carritos de control remoto son robots, porque tú estás manipulando con algún control, ¿ya? Entonces, todas estas partes de la robótica, ya, es muy importante saberlo, ¿ya? Pero en robótica se encuentran varias áreas, muchas, muchas, muchas áreas, para que realmente podamos hacer. ¿Cuál de ellas? Ingeniería mecánica, electrónica, ¿no? Ingeniería también de lo que viene a ser, incluido de la matemática, mira aquí. De la matemática, ¿ya? Ingeniería informática, lo que estamos haciendo ahora es informática. Ingeniería artificial, sistema de control, matemática, lógica y análisis. Tener bastante análisis en este punto, ¿ya? Entonces, todos son muy fundamentales, importantes para construir una robótica. Si sabemos matemática, muy bien, nos enlazamos a la lógica. Sabemos lógica, nos vamos a la informática y a la electrónica también. Entonces, ¿qué es un robot, no? Aquí ya, a simples rasgos, la máquina programable interactúa en un entorno, sustituye a las personas en labores. Por ejemplo, repetitivas, peligrosas y algunos requieren de un manual. ¿Tipos de robots que tenemos? Hay dos, robot software y robot hardware, ¿ya? El robot software es lo que vamos a poder manipular en la computadora. Y eso yo les voy a enseñar, así que no se preocupen. Eso yo les voy a enseñar de los robots. Y el robot hardware es para poder armar. Que se puede armar con legos, se puede armar con cosas que encontramos en casita, como cartones, papel, materiales con caña, en fin, en fin, ¿ya? Con muchas cosas. Por ejemplo, esto te presenta un brazo y robot industrial. Ha sido creado para un determinado trabajo. Que solamente ese robot coge algo, mira, tiene una sistemática y puede poner o ubicar en un lado. Otro, el robot móvil. Los drones. Los drones son robots móviles. Los control remoto de los carros son robots móviles. Los androides. Por ejemplo, los androides ya tienen, también tienen un control donde determinan o hacen tal acto, ¿ya? Los robots híbridos, perdón, los robots híbridos, ya son netamente, habrás visto unos pequeños robots, pequeñitos, pequeñitos robots, o si no, algunos robots que tú puedes construir, ¿no? Que se puede construir, se puede hacer la manipulación de esos puntos. Eso es híbrida, ¿ya? El robot híbrido. Que tiene muchas fases. Entonces, robot brazo industrial, robot móvil, robot androide, que esto ya está en Corea, en China. Y los robots híbridos que ya también salieron aquí en Perú. O sea, para poder construir o para poder armar, son rompecabezas. Son como pequeños rompecabezas. Pero aparte de poner rompecabezas, tenemos que hacer uso del software. Como aquí mismo les estoy explicando. ¿Qué es el robot? O las dos partes fundamentales, entonces, de los robots, ¿cuál es? La software y la hardware. ¿Ya? Eso quiero que quede bien claro, por favor. La software y la hardware. Eso nosotros juntamente lo vamos a hacer. Y el otro punto que les quiero un poquito hablar es sobre los sistemas que vamos a trabajar, que las cosas vamos a hacer mucho más dinámico. Bueno, hablando, por ejemplo, de los robots somórficos. Los robots somórficos actúan, ya, por un sensor. O sea, si tú haces una palmada, automáticamente reacciona. O si le dices con tu boca o con los actos que tú puedes hacer, dice, siéntate, se sienta, corre, ladra. Entonces, tiene unos sensores, ¿ya? Hay otro, los robots exploradores. Los robots exploradores están en la luna, pero son robots. Porque son robots que no necesitamos, no necesitamos de que alguien, o a ellos en este caso, les pueda manipular. Porque ellos van por todo, en caso de la luna o de Marte, que hoy ya se habla que estamos, ¿no? Que estamos, este, empleando, por ejemplo, Marte, que hay vida. Entonces, gracias a los robots que se han enviado, ¿no? Por diferentes países. Y esos robots han tomado fotografías, gamas, han, fueron por diferentes lugares, ¿no? Y, de acuerdo a eso, el ser humano ha descubierto de que sí puede existir vida, de que sí existe agua. Entonces, gracias a estos robots exploradores. Y los cyborgs. Los cyborgs son, no directamente, uy, entonces, ya viene ya la era de que todos nos ataquen los robots. No, los cyborgs, ¿sabes cuál es? Por lo menos aquí en Perú, creo que, a lo que conozco, no se está aplicando, pero en otros países sí. Hay personas que tienen pies, o brazos, o partes del cuerpo mecánico, que trabajan ya con la memoria. O sea, si tú dices, agarra, o sea, tú ya mandas con tu memoria, ¿no? Y agarra el vaso, pero por quizás algún accidente o algo, ya no tienes el brazo, pero te han implantado, te han implantado la parte de tu mano, del robot. Entonces, con tu mente ya puedes trabajar. Incluso el pie. Hay partes de la pierna o una parte del pie cyborg, ¿ya? Entonces, existe. Y también es robótica. También es robótica parte de lo que te estoy explicando, ¿ya? Entonces, la verdad, este del cyborg, incluso hay corazones artificiales. Habrás escuchado. Y es un... Prácticamente un robot, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, a ver. ¿Qué me puedes decir concerniente a la robótica? ¿Cuál es la inquietud que tú quieres aprender robótica? ¿Es lo que me impulsa a aprender la robótica? Sí. A mí siempre me han dicho que he sido hábil con las manos y yo siempre he sido con las ganas de crear. Y cuando descubrí la robótica, quise aprender más. Me dio curiosidad. Y por eso me he inscribido ya hace un año, si mal no me acuerdo, a robótica, pero con Legos. Ah, mira, muy bien. Y me dieron la oportunidad... Me dieron la oportunidad de estudiar acá. Así que yo la tomé. Mejor que no hacer nada en los sábados. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Disculpe, ¿cuál era tu nombre? Disculpe, miren, yo soy muy cabezón. Me llamo Carlos Luciano Salazar Canchari. Luciano, ya. Muy bien, Luciano. Muy bien, Luciano. Excelente. Bien, Luciano. Entonces, es verdad, ¿no? Y estas cosas que por lo menos hasta ahora te estoy hablando, Luciano, cuando has tenido la oportunidad de aprender la robótica en Legos, ¿te han hablado de estas cosas? ¿De la origen de la robótica? ¿De que no solamente robótica se trata de armar robots? ¿Ok? ¿Y diversos te han dicho algún momento? No. Pero sí me dijeron que había distintos tipos de robótica. Muy bien, muy bien. Y ahora miren, miren todo lo que te estoy presentando y la robótica es muy amplio, ¿no? La robótica es muy amplio. Y sería bonito que ya que tienes la habilidad con las manos, sería que tú la utilizaras y demuestres la capacidad que tienes, ¿ya? Muy bien. Entonces, muy interesante de lo que hemos hecho. Ahora, te voy a presentar ahora por qué es importante la robótica, ¿ya? ¿Por qué será importante? Vivimos en una sociedad tecnologizada, ¿ya? En esto aumentará en un futuro, la verdad. Muchas personas no entienden, ¿no? No entienden el funcionamiento. Habrá que pierdan oportunidades por la robótica. La robótica es, la verdad, aprender programación y robótica. Programación en la parte lógica, ¿ya? Nosotros vamos a estimular las habilidades que ustedes puedan tener. Vamos a necesitar de una vida profesional e incluso universitaria. En los colegios no siempre estamos preparados para la robótica, incluso para las habilidades que podemos tener con las manos. Y creen que con el tuyo es la excepción, ¿no? Sabes, ser creativo, eso es lo más bonito. Porque cuando uno desarrolla y aprende a resolver problemas y conflictos, ya sean matemáticos, de comunicación, se emprende la robótica. Enfrenta con diferentes expectativas o técnicas que uno va haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen que tú estás viendo, desarrollan, miren, con switch, con equipos electrónicos, con computadoras. Incluso esto está hecho de una caja, ¿no? De un acero, miren. Y así, muchas personas y junto a su familia vamos a lograr grandes cosas. Y la robótica es para cualquier edad. Si una persona mayor quiere aprender robótica, lo puede hacer. Una persona de seis años, doce años, quince, lo puede hacer. Pero solamente es el compromiso. El compromiso que uno pueda tener concerniente a la robótica, ¿ya? Entonces, esta parte que te estoy presentando es algo que se logra y queremos lograr con ustedes, ¿ya? Muy bien. Pero para poder descubrir eso, nosotros debemos tener una disciplina. Y la disciplina es aprender, ¿ya? La disciplina, por ejemplo, vamos a relacionar con la robótica. A ver, ¿y cómo es la manera de relacionar con la robótica? Pues, miren, los drones, los sensores, automatizaciones. Incluso tenemos pequeños equipos que uno puede trabajarlo sin la necesidad, ¿ya? Sin la necesidad de usar equipos muy, muy pesados, ¿no? Con tan solo tener estos recursos, ya podemos trabajar. Entonces, la robótica, miren, como ustedes están viendo en el gráfico, podemos armar muchos robots. Incluso, hoy en el día, ya hay robots donde por medio de una computadora, ¿no? Convierten, o en este caso están creando y están armando a un carro. Y si existe, ya existen estas cosas muy importantes. Y, pero, ¿qué beneficio nos brinda la robótica? Y al inicio, ¿qué decíamos? Y aquí justo te voy a brindar esta imagen. La robótica es para que ayuda al ser humano. Como acá dice, control de calidad. Si todos los seres humanos no somos iguales. ¿Qué pasaría si una empresa tiene 10 o 20 empleados? Y les dice que van a crear un carro. Pero cada uno va a ir a su ritmo. Y cada uno va a tener que adecuarse, o, por ejemplo, manualmente, a poder hacerlo, a poder construir. Uno lo hará mejor, otro lo hará peor, otro lo harán tal cual. Entonces, para eso existe la robótica. La robótica es para que todos esos equipos puedan desarrollarlo el mismo carro. O sea, el mismo, el mismo carro, todos los equipos, el mismo funcionamiento. Y más aún, a menos tiempo. O sea, si una persona se puede demorar en dos, tres meses, un robot lo hace quizás en una hora, dos horas. Y así de rápido. Entonces, ¿qué importancia, qué tan importancia es la robótica hoy en el mundo? Pero muchos se ponen tristes, por lo menos personas mayores, que dicen, uy, la robótica hoy en el día entonces nos va a quitar nuestro trabajo. Porque, miren, y está sucediendo. Muchas empresas ya compran robots. No como ser humano, obviamente. Ya estamos quedando, creo que, bien claro que los robots no son ser humanos. Los robots o la robótica son partes de un instrumento, ¿no? De, sea ascensores, sea manos, sea pequeños carros. Y muchas empresas grandes, industriales, están comprando. ¿Por qué? Y están despidiendo, lamentablemente, a personas, ¿no? Que quizás ellos llevaban un pan a su casa. Pero, ¿por qué estar haciendo eso? De la misma razón porque le da más eficiencia. Y, por ejemplo, imaginemos que ese robot va a construir tasas, es un decir. Y lo va a hacer tal cual. Y a menos tiempo. Y va a vender mucho más esa empresa. Entonces, un empresario va a querer que sus productos se vendan más rápido, ¿no creen? Pero, ante eso, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros, como personas, si nos queremos centrar en el ámbito de la robótica, debemos que aprender ingeniería robótica, ¿no? Puede ser de software, la matemática, mecánica, electrónica, mecatrónica. O sea, esas partes esenciales que va en un software. Ya, entonces, mira, ya muchas personas están estudiando eso, ¿no? Parte de la robótica, más en otros países. Ahora, otra parte muy esencial. Los robots, ¿no? Que se pueden mover es mediante un chip. ¿Ya? Mediante un microprocesador pequeño y mediante software. Los software son los que vamos a trabajar justamente el día de hoy, ¿ya? A ver, por ejemplo, los robots se van a crear con muchas ideas. Vamos a hacer uso de cuatro cosas fundamentales. Uno, la mecánica. Otro, la creatividad. El tercero, el software. Y el cuarto, vamos a repotenciar la capacidad y la agilidad que vamos teniendo. Entonces, estas cuatro formas, ¿sabes cómo le llaman? Mecatrónica. Entonces, ahora ya se entiende, ¿no? Que hoy en el día en la universidad dice, estudia mecatrónica. Ah, ya. Me va a enseñar software. Me va a enseñar parte de cómo armar. Me va a enseñar muchas cosas. Tener habilidad, agilidad. Para descubrir grandes cosas en este punto. Eso es llamado la mecatrónica, ¿sí? Ahora, y miren. Estas son inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales son mayormente objetos o recursos que despliegan o mueven piezas. Por ejemplo, ahí te comete ejemplo, ¿no? Que están moviendo las piezas. ¿Ya? Entonces, esa parte es muy importante para que uno pueda saber a lo que nos estamos enfrentando hoy en el día. Seguimos a ver. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, estamos hechos un ejemplo, ¿no? De cómo hacen las piezas. Entonces, la robótica es una integración entre persona y robot, y robot-persona. ¿Ya? Para poder interactuar con ellos. Dentro de la robótica, ¿ya? Vamos a hablar bastante de unos puntos. Ciencias de la salud, la filosofía, la psicología, ¿ya? Y la relación de personas. Si nosotros queremos construir un buen equipo, debemos hacer uso de todas estas áreas indispensables. Y eso se llama lo que vamos a dar ahora entre la matemática, mira, la química, ¿no? La química está entrando aquí en la robótica, que muchos desconocen, la matemática. Y eso se llama ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica utiliza bastante. Y automatizar, ¿de qué se refiere? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Plaza Bea, y ya hemos hecho, hemos cogido nuestro carrito, y hemos introducido todas nuestras cosas que vamos a comprar, y cuando pasamos por caja, ¿habremos visto la ingeniería mecánica? Sí, ¿cierto? Ponemos en un lugar nuestros artículos, y automáticamente va en la persona que nos va a atender. Habrán visto ustedes, ¿cierto? Y esta está similar a esta imagen. Esa parte es también robot. Es un robot. Entonces, ya una vez más les digo, quitamos de la mente decir, un robot es construir robots. No, no. Ahí sí estaríamos cometiendo un error. ¿Ya? Eso se llama ingeniería mecánica, ¿no? Que automáticamente va a mover las piezas y todo eso. Ahora, la ingeniería electrónica. La ingeniería electrónica ya es adaptado, por ejemplo, aquí como estás viendo, a circuitos, a satélites, a microchips, a celulares, y esto se llama ingeniería electrónica. ¿Ya? La ingeniería electrónica también va adaptado a una computadora. La ingeniería informática más bien es uso de la programación. ¿Y qué es la programación? La programación es codificar ordenadamente todos los puntos y datos que podemos manipular en una computadora. ¿Qué eso lo vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, mira, ingeniería de informática es muy esencial para manipular toda la parte estructural de un código. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer también ahora en este proceso? O descubrir en este punto, muy importante. El otro es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿Ya? Es crear que asemejan el comportamiento de un humano. Por ejemplo, aquí. Mira, si te estás dando cuenta, por ejemplo, tenemos un carrito, ¿no? Perdón. A ver, tenemos aquí un carrito y una parte de, si se puede decir, aquí de una lupa, de una ubicación, de una mecánica y de una ciencia de la salud y propiamente dicho, quizás de un alimento. ¿Pero qué hace? Todos estos tienen una relación. Ya incluido falta uno, que son estas, la sociedad o parte de la química. Todos estos se relacionan porque justamente si hacemos uso ahora de nuestro celular y decimos, a ver, mándame la ubicación de tal. Estamos haciendo uso de nuestro robot que es el celular para identificarnos dónde estamos ubicados. Entonces, es una parte, la verdad, muy importante que quiero que lo sepas, ¿ya? Muy bien. Entonces, otro punto, ya saben, entonces, de la robótica es que aprender siempre vamos a lograr muchas cosas. Pero, ¿cuál serían los beneficios educativos que pueda tener nuestra aprendida robótica? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio lo dice la universidad y nos va a brindar cinco beneficios. El primer beneficio es fomentar la exploración. sí o sí nosotros debemos saber explorar porque mientras más exploramos, por ejemplo, ahorita estoy cogiendo una cuchilla que no solamente puede servir para cortar, sino cuando yo exploro un poco más, ¿qué tiene? Mira, cómo está armado, ¿no? Cómo están, cómo lo han hecho. Entonces, este mango lo voy a sacar y puedo utilizar para otra cosa. Ah, muy bien, esta hoja, esta hoja de fierro, ¿no? Que es parte filuda, obviamente, con sumo cuidado, puedo optimizar o utilizar hacer otra cosa, que no simplemente puede ser cortar. Entonces, eso se refiere a fomentar la exploración, ¿ya? A ver, seguimos. El otro punto, el punto número dos, ¿ya? El punto número dos vamos a hacer facilita el desarrollo de competencia. Al decir, facilita el desarrollo de competencia, es nosotros enfocar en la ciencia de la matemática. La matemática, ahí es muy importante dentro de este punto. Refuerza la autoestima de los alumnos y el trabajo colaborativo. O sea, si mientras trabajamos en grupos, los trabajos van a ser mucho más factibles y vamos a tener una mejor calidad. Desarrolla nueva forma de comunicación y aprendizaje. ¿Y cómo? Por ejemplo, ¿no? Quizás uno de mis compañeritos tiene alguna idea y mi persona tengo otra y compartimos y agrupamos esas ideas y vamos a tener un robot mucho más adaptado. y la quinta se inicia en el pensamiento computacional. Eso es lo que vamos a hacer. Yo me voy a encargar en esta situación, ingeniería computacional. Ahí nosotros vamos a hacerlo. Ya vamos a trabajar aquí con cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, eso va a ser, la verdad, muy importante en el ámbito de la robótica para que ustedes puedan, en este caso, para que puedan saber. Bien. Entonces, una parte de la robótica muy esencial. Ahora, no solamente queda ahí. ¿Ya? Lo que, esta, este PPT que yo te estoy brindando, ¿ya? Te estoy haciendo ver. Yo les voy a dar. Así es que no se preocupen. ¿Ya? Por el WhatsApp o les voy a brindar por el Classroom que ahora mismo yo les voy a enseñar cómo se manifiestan. por el Classroom para que puedas descargártelo y tener los videos, el PPT para que lo puedas tener. ¿Ya? Pero, mire aquí. Te voy a presentar un canal de YouTube ¿Ya? Que se llama Texón. Quizás habrás escuchado. Este canal de YouTube Texón habla específicamente todo el ámbito de la robótica. pero no que te enseña sino más al contrario que ya te te brinda ya robots creados. Robots creados. ¿Ya? Ya hemos dicho ¿no? Que los robots al decir robots no significa que son como personas. ¿No? Son equipos o materiales que benefician y facilitan al ser humano. ¿Sí? Entonces, a ver, cuando ya te voy a dar este recurso tú simplemente cuando quieres ver el canal vas a ir aquí en el enlace lo haces un clic esperas un momento y automáticamente se va a cargar la página. ¿Ya? Automáticamente se va a quedar a ver, vamos a se está cargando ahí está a ver aquí está muy bien logra así si estás viendo la página ¿cierto? Esta es la página mire esta es la página que aquí te da drones estos carros miren estos pequeños porque estos ya son robots los carros son robots los carros que vemos en la calle son robots indirectamente ¿por qué? porque si robótica nos dice para que facilite al ser humano la necesidad que pueda tener y en este caso los carros ¿qué facilita? el traslado de un lugar a otro de los carros indirectamente es un robot la licuadora ¿será un robot o no será un robot la licuadora? a ver quisiera que me conteste ¿será un robot la licuadora o no es un robot la licuadora? sí es un robot claro porque ¿qué facilita? en este caso a todos nosotros ¿qué nos facilita? en picar y hacer jugo las frutas ah ya está mira y si no hubiese ese robot estaríamos haciendo con nuestras manos ¿no? ahí con tal de sacar el cubo sí tendríamos que picarlo con los cuchillos y chancarlo claro claro ya se dan cuenta entonces mira qué tan importante sin darnos cuenta hasta en casa tenemos robots ¿por qué? no necesitamos de saber más por ejemplo a ver ¿qué más podemos tener en casa que sea robot? ¿qué más saber? las computadoras claro porque es una parte fundamental para poder hacer procesador de robots muy bien ¿qué más? los celulares ya también los celulares por ejemplo a ver las ventiladoras que fomentan el bien el aire claro calefacción el calor ¿no? el calor la plancha la planta la secadora la lavadora ahora hoy en el día existe cocinas eléctricas automáticas sí que se pondrán con el celular claro imagínate mira esos son robots y ni siquiera pensabas que estamos viviendo dentro de robots y siempre pensabas que robots son como personas que nos van a atacar no entonces mira qué tan importante la robótica es conocer lo fundamental que nos rodean todo eso nos rodea ¿ya? muy bien entonces aquí esta página justo les habla de eso ya este canal de YouTube a ver vamos a ver uno para que se entretenan ¿ya? a ver voy a escoger una que pueda caer a pelo aquí está justo mira por ejemplo estos robots ¿ya? a ver te voy a voy a a poner este robot y me vas a decir cuando escuchas ¿ya? porque yo quiero que realmente escuchas a ver ¿se escucha el sonido? no me escucho ya entonces ahora mismo le voy a a subir a ver un momento ¿dónde estás? a ver un momento por favor porque quiero porque quiero que realmente escuches aquí está a ver voy a el video acá lo tengo en otra pestaña ¿perdón? el video que nos va a mostrar está acá yo la tengo en una pestaña abierta ah mira ya 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 pero de todos modos a ver yo le voy a mostrar no te preocupes para que tú lo veas sin que manipules ¿ya? así es que no te preocupes hijo un futuro en el que todos vivamos codo con un futuro en el que todos vivamos ahora sí escuchaste ¿cierto? sí ya ya sé dónde es muy bien codo con los robots suena como una verdadera pesadilla para algunos mientras que otros llevan mucho tiempo esperando que esto ocurra pero en cualquier caso el primer robot de hoy será extremadamente interesante para todos Walker es una creación de la empresa china Uptech Robotics el dispositivo fue presentado por primera vez hace unos años en el test 2018 y 2019 Walker es un robot humanoide diseñado para convertirse en un compañero para las personas pero empecemos por el principio en primer lugar presta atención a la movilidad del robot que le dio su nombre Walker no podrá correr detrás de ti pero el desarrollador afirma que puede seguirte el robot mantiene el equilibrio regula independientemente su propio centro de gravedad y tiene un montón de sensores y mecanismos que le permiten moverse suave y rápidamente evitando cualquier obstáculo Walker tiene manos mecanizadas que puede usar para dibujar recoger objetos y llevarlos de un lugar a otro el robot tiene un sistema de reconocimiento facial así que sabe si hay un familiar cerca también es un sistema multifuncional por ejemplo el robot puede controlar fácilmente una casa inteligente regular las luces los diferentes aparatos eléctricos tocar instrumentos musicales y mucho más también abrirá la puerta a los invitados los saludará y recogerá y colgar amigos jula infinity este robot es mucho más especializado y aún así algunas personas se beneficiarán mucho de su ayuda jula infinity es un dispositivo que puede convertirse en un gran compañero para jugar ping pong por supuesto hay muchas máquinas especiales capaces de imitar a un jugador lanzando la pelota en una dirección aleatoria sin embargo jula infinity se destaca por sus características los desarrolladores especialistas de la empresa estadounidense jula afirman que han logrado crear un dispositivo inteligente y tecnológicamente avanzado jula infinity es capaz de lanzar de 30 a 100 bolas por minuto la velocidad de vuelo puede ser ajustada de 4 a 72 kilómetros por hora al mismo tiempo el dispositivo es capaz de hacer girar las bolas y tiene un ángulo de trabajo de 150 grados horizontalmente 30 grados hacia abajo y 50 grados hacia arriba así el robot se adapta a diferentes estilos de juego es capaz de desafiar tanto a los principiantes como a los jugadores profesionales de ping pong con jula infinity no te aburrirás y mejorarás tus habilidades consulta de un vistazo el estado de tus proyectos en tiempo real crea planes de proyectos Peto y Vítol si siempre has querido crear un robot con tus propias manos entonces puedes encontrar muchas opciones en el mercado por 225 dólares puedes comprar este increíble set de la compañía Petoy te entretendrá durante varias horas y te enseñará los fundamentos de la robótica y la programación porque Petoy Vítol es una especie de rompecabezas tridimensional tendrás que hacer todo lo posible para ensamblar todas las piezas y crear un pequeño robot completamente funcional a pesar del esfuerzo el resultado definitivamente vale la pena Vítol es capaz de moverse de superar pequeños obstáculos y de autodirigirse después de caer en general el robot consta de 5 elementos el armazón el actuador el sistema electrónico la batería y el software una persona experimentada necesitará alrededor de una hora para montar el robot desde cero después de eso puede divertirse sin fin programando el robot y creando algoritmos para realizar varios trucos SWDK Handy Mopper Mopping Robot aquí tenemos un robot capaz de realizar una de las tareas domésticas más desagradables limpiar el suelo este dispositivo de la compañía estadounidense SWDK te costará 200 dólares por este dinero te despedirás para siempre de la aspiradora y la mopa el robot es seguro para los muebles y las mascotas y puede evitar fácilmente diferentes obstáculos antes de empezar a trabajar crea un mapa virtual de la habitación para moverse sistemáticamente por todo el espacio con la ayuda de una aplicación móvil puedes establecer el horario de trabajo el robot comenzará a limpiar a las horas indicadas y volverá a la estación cuando haya terminado chase bot droid los desarrolladores del siguiente dispositivo de hoy afirman que no es solo un robot sino un dron inteligente está equipado con un sistema de piloto automático y aprendizaje automático este método de inteligencia artificial permite que el dron aprenda por sí mismo mientras realiza diferentes tareas el dron puede ser controlado con la computadora o usando comandos de voz este robot ofrecerá a su dueño mucha diversión pero puede hacer mucho más que eso también tiene la capacidad de expandir seriamente sus conocimientos el desarrollador ofrece tres niveles de complejidad dándote así la oportunidad de aprender a programar en el nivel avanzado el chase bot droid puede conectarse con otros robots y juguetes tener un aspecto único y realizar varias funciones inusuales proporciona aún sin fin de oportunidades nunca estuvo en mis planes servir una misión mi meta era poder estudiar medicina y ser un doctor y ayudar solo tienes que esforzarte y usar tu imaginación el precio depende del conjunto seleccionado y comienza en 55 dólares si los robots anteriores fueron diseñados para tu mente entonces este ha sido definitivamente diseñado para el alma Petit Cubo es una almohada mullida suave y agradable a tacto reacciona a los sonidos y los toques y comienza a mover su cola mecánica como un buen chico además un corazón mecánico late dentro del robot con una ligera vibración parece que la idea es bastante simple pero puede mejorar la salud mental de su dueño está demostrado que la interacción regular con Petit Cubo es relajante ayuda a dormir mejor a preocuparse menos y a dejar de sufrir ansiedad el precio comienza en 70 dólares Rocubot aquí hay un dispositivo muy útil y práctico Rocubot es un robot esterilizador autopropulsado con una lámpara UVC integrada diseñado para desinfectar las superficies en las que se mueve el aparato ha sido especialmente diseñado para ser pequeño y para que puedas llevarlo contigo a cualquier parte por ejemplo puedes desinfectar tu habitación de hotel y limpiar la cama de bacterias y gérmenes el robot está diseñado para anotar los bordes de la cama y girar a tiempo es pequeño maniobrable y puede trabajar incluso bajo la manta sin llamar la atención el precio comienza en 120 dólares Oli aquí tenemos el último robot de hoy fue desarrollado por especialistas de Londres que pensaron en la razón por la cual los robots aún no son parte integral de la vida de todos resultó que el factor limitante es la falta de alma o personalidad del robot por así decirlo no nos parecen individuos por lo que es difícil interactuar con ellos Oli fue desarrollado teniendo en cuenta esos defectos los ingenieros trataron de resolver este problema y así fue como Oli se convirtió en un robot capaz de interactuar con la gente casi como un ser humano piensa y toma decisiones hace preguntas e intenta mejorar la calidad de vida de su dueño en este vídeo por ejemplo el robot aconseja a la propietaria que suba la temperatura de la habitación explicando las razones por las que el yoga caliente es bueno para el cuerpo y si la mujer está de acuerdo Oli se conecta con el sistema inteligente de la casa y eleva la temperatura de la habitación Oli también puede elogiar al dueño durante el entrenamiento o reproducir música según el estado de ánimo del usuario además entiende exactamente dónde está la persona en la habitación y dirige las ondas sonoras en su dirección mejorando la experiencia sonora el robot está equipado con un sistema de inteligencia artificial que se ajusta a cada usuario haciendo de cada Oli un robot único esto le ayuda a interactuar con cada persona en un nivel totalmente nuevo puedes comprarlo por 550 dólares Hey deja la pereza es hora de activar tu cerebro bienvenidos al bien es la primera vez que lo viste este video ya lo has visto varias veces nunca había visto nunca había visto el video y tampoco había conocido el canal hasta ahorita y ahora sí ya tienes ya para que te entretengas con ese canal de YouTube porque no solamente es eso sino hay muchas muchas cosas que que hasta incluso puedas comprarle si hay alguna posibilidad la verdad estos venden y sería bonito ¿no? de que experimentar con todo eso y te das cuenta que el robot o la robótica no es un robot vea sensores que le alientan a los seres humanos como ya dije la robótica que es dar facilidad al ser humano el único el único concepto que el ser humano se sienta muy bien factible darle la facilidad donde está donde se encuentre esa es la robótica ya desde hoy en adelante ya no quiero que que quizás hola joidy buenas tardes joidy buenas tardes profe hola joidy ¿cómo está? ya muy bien entonces ya queda bien claro ya ya queda bien claro que la robótica no son partes de un robot ni mucho menos las partes de lo que yo pueda construir ¿ok? entonces la robótica ya sabemos que viene a ser y el concepto más práctico de decir robótica es que va a dar facilidad al ser humano ¿ya? una facilidad al ser humano ¿ok? muy bien a ver vamos a seguir entonces con el tema que estamos haciendo entonces ya les he presentado y también joidy que acabas de ingresar ¿ya? bueno este PPT yo te voy a brindar así que no te preocupes ¿ya? este PPT te voy a brindar para que ya lo lo descubras por ti misma lo que se trabaja aquí en el canal de de Texon ¿ya? muy bien a ver seguimos entonces esta te quiero presentar algo algo muy importante ¿no? y eso justo yo aquí a joidy la había invitado de que ella se había inscrito en code ¿no? de programación pero ha invitado que sea parte de robótica porque es mucho más amplio y yo conozco su capacidad desde joidy ¿no? joidy es una persona muy hábil muy ágil yo sé que toda esta parte de la robótica que uno alcanza así como tenemos un compañerito yo sé que lo van a lograr ustedes dos ¿no? me conviene que sean dos, tres cosas que yo les asista ¿tienen alguna pregunta? me lo dicen y yo doy apto para responder ¿ya? porque es muy distinto a tener veinte treinta y todos preguntan al mismo tiempo y no voy a saber a quién responder ¿no? va a ser un poquito engorroso ¿sí? pero permítame presentarles entonces la robótica hay dos partes de la robótica y eso también que quede bien claro ¿ya? la robótica ¿qué decimos? la robótica es parte del software y parte del hardware el software ¿qué es el software? todo lo que podemos manipular con la computadora programas equipos archivos todo todo lo que podemos actuar con la computadora ¿y qué es el hardware? el hardware es armar justamente aquí este yo y nuestro compañerito ya nos decía que él ha tenido la oportunidad ya de estar en robótica pero ha trabajado con legos y quizás yo y tú también en casa o algún momento tú tienes legos ¿no? entonces ese armado de legos ¿ya? porque existe o quizás en inicial indirectamente en inicial y he visto en muchas en muchos colegios he visto de que le hacen comprar estos pequeños legos pequeños cubos donde van armando piezas esa es parte de robótica ¿ya? entonces son dos puntos muy importantes ¿qué vamos a hacer aquí? voy a hacer un click y vamos a descubrir un poquito pero ya no quiero hacerlo yo solo ¿ya? vamos a hacerlo ahora ambos esta es la página primero quiero presentarles la página de COD ¿ya? porque luego vamos a ir a su página directamente juntamente con ustedes ¿les parece? esta es la página de COD la página de COD les van a enseñar a programar o sea miren les van a enseñar a programar un robot les van a enseñar cómo son las características y cómo se debe trabajar hay audiencias hay personas que se encargan de hacer un COD incluso a esta personita que están viendo aquí ¿alguien conoce? esta es la que está con chaqueta color rojo ¿alguien conoce? ¿no conocen? ya a ver disculpen ¿sabes quién es? ese hombrecito es el dueño es el dueño de Microsoft ¿y qué es Microsoft? es el programa que estamos haciendo uso es el programa o sea este programa ahorita de Windows ¿ya? para ser más claro Windows es esta persona es el dueño de esta persona de esta persona construido y ese es el famoso Bill Gates ¿ya? es una persona muy famosa que se llama Bill Gates y gracias a él tenemos pues Windows Windows 10 Windows 8 tenemos Word PowerPoint Excel todo eso gracias a este personaje ¿no? que tiene una una empresa y miren él ha intervenido y aquí dice su nombrecito justo de Bill Gates él ha intervenido del COD ¿no? él trata de decir cómo actúa el COD cómo va a funcionar en el ámbito del COD toda la programación pero aquí hay un pequeño defecto del COD que la página o por lo menos el canal de YouTube del COD lamentablemente es en inglés pero hay traductores ¿ya? así es que les voy a invitar a que ustedes puedan ser parte pero para que sepan ¿no? a ver seguimos este punto que también les quiero presentar primero vamos a ir luego del Scratch vamos a ir a COD ¿ya? a ver ¿pueden ingresar a Google? por favor ¿pueden ingresar ustedes a Google? ¿tienen? ¿ya? muy bien vamos a ingresar a Google ¿cómo? ingresé ya muy bien ya yo a ver cuando ustedes están en Google van a poner code.org ¿ya? Macías ¿ingresaste? yo ya lo escribí ah muy bien ya code.org ingresar por favor ¿ya? ingresar ¿y me salió? sí les debe salir tal cual como están viendo mi pantalla el code.org y hoy nos vamos a registrar ¿ya? no me salió me puso de frente a code.org ah otro dato ¿no te salió aquí? no ahí yo escribí me salió un planeta con con bastantes banderas ya pero tienes que poner así a ver tenemos que poner code.org esto es el no solamente code ¿ya? si ponen code lamentablemente les va a salir así ¿no? entonces es code.org así yo lo escribí ya enter ingresan aquí en la primera code.org profe ya hice otra vez no me sale Joydi ¿me puedes compartir tu pantalla? a ver ¿cómo lo puedes compartir aquí en Google Meet? ah ya mira ya te voy a enseñar ¿ya? a ver para los dos para los dos les voy a enseñar cómo se comparte una pantalla ¿sí? voy a hacerle una opción donde dice presentar ahora ajá exacto presentar ahora muy bien ajá presentar ahora luego toda la pantalla no presentar ahora luego te dice toda la pantalla y te va a salir una ventanita esa ventanita haces un clic donde quieres tú presentar y pones compartir ¿entendiste? en toda tu pantalla en toda tu pantalla ¿no profe? si ingresas a la pantalla y pones compartir ajá profe no ya primero presentar ahora ¿cierto? ya ya luego te sale bueno a ver también para que te sale toda la página para toda la pantalla una ventana y una pestaña y una pestaña de cromo ¿cierto? pero no sé si estaré compartiendo porque ya esto es lo que a mí me parece profe estoy compartiendo sí 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 ya muy bien es esa sí sí a mí también me parece eso ya sí está bien es esa es esa exacto excelente muy bien ya ahora Joy para que puedas dejar de compartir la parte de abajo un rectángulo dice creo dejar de compartir no sé si lo ves sí dice dejar de presentar ya muy bien eso Joy ya aprendiste el Google Meet ejemplo yo nunca he entrado a esto y no sé cómo cambiarme de nombre no a ver vamos a ver a ver voy a experimentar porque aquí en Google Meet aquí interactúa con el Gmail y muy difícil que los cambien a ver sí por eso acá me ha salido el nombre de mi tío no sé cómo ajá sí no no te preocupes no te preocupes ya está muy bien no se preocupen ya muy bien ya estamos todos entonces en la pantalla a ver mi persona también se va a ubicar en mi pantalla y aquí estamos ¿no? aquí estamos este es el code entonces gracias a esto vamos a poder construir o vamos a saber un poco más sobre programación para robótica ¿ya? programación para robótica ¿ok? y yo sé que esto quizás en algún momento ustedes ya se han registrado o quizás ya han trabajado con el code pero nadie sabía que era para robótica ¿no? muchas veces nos enseñan solamente para programación pero no esto es para programación y es para robótica ¿sí? entonces vamos a vamos a a inscribirnos ¿les parece? ya vamos a inscribirnos en la parte delantera si se puede decir de esa manera vamos a encontrar donde dice únete ¿cierto? y el otro dice prueba lo que queremos es unirnos hacer un clic en únete por favor ya lo hice está cargando ya muy bien a ver vamos a esperar ajá vamos a esperar a que se cargue listo ya muy bien dice participa organiza una hora de código ¿no? es lo que dice te pide el nombre te pide nuestro gmail el país el tipo de evento bueno esta parte a ver un momento un momento esto es otro tipo ajá retrocedemos a ver por favor porque esa no es esa no es vamos a hacer clic en iniciar sesión aquí es en iniciar sesión hacer clic en iniciar sesión ya lo hice ya muy bien iniciar sesión van a ver esta pantalla ¿logran ver? ¿logran ver? no profe ah no logran ver mi pantalla perdón es que no estoy compartiendo creo ¿no? a ver un momento voy a compartir para que ustedes lo puedan ver pero ya tienes una cuenta en iniciar sesión correo electrónico en nombre de usuario ya es que seguramente ya te hayas te hayas registrado pero tienes otro correo o alguien te puede procurar no 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 hay nada este dentro no sé como ya a ver un momento ya están viendo mi pantalla ya están viendo mi pantalla muy bien y vamos les decía que ponen code.org ¿cierto? sí ya code.org a ver vamos a esperar un momento ahí está vamos a poner iniciar sesión iniciar sesión al iniciar sesión te va a pedir o bueno nos va a pedir a nosotros que tengamos un correo electrónico ¿ya? pero quizás tenemos o no tenemos vamos a hacer algo a ver pueden hacer un clic en continuar con continuar con cuenta de google así pero me sale ya cuando pusieron continuar cuenta con google ¿qué sucedió? me sale a una pantalla donde dice está donde mi tío yo y está el gmail de mi mamá el gmail de mi tío y mi tío después dice abajo la cuenta ya a ver vamos a hacer lo mismo también debe reaccionar de Macías ¿estás aquí en la cuenta? Adriano 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 teacher yo soy Luciano perdón perdón Luciano disculpe yo estoy acá en la cuenta y me había todo un lugar que dice termina de crear tu cuenta no sí por eso tenemos que hacer un clic en continuar con cuenta de google eso yo puse también también joy joy y así les debe salir y así le está saliendo muy bien a ver vamos a elegir la cuenta que ustedes usan puede ser ustedes recuérdense que contraseña porque en algún momento nos puede pedir contraseña ya entonces sería fundamental ustedes saber por ejemplo en el caso yo aquí sé su contraseña o también aquí yo sé su contraseña entonces ya muy bien entonces hacemos un clic ya Luciano también en cualquiera de las cuentas quizás que tú tienes activo yo lo hice y de alguna otra manera nos va a pedir nuestra contraseña pero si no pide contraseña entonces no hay ningún problema ya si no pide contraseña estamos bien profe me está saliendo donde dice está en inglés pero no entiendo y me sale teacher y student yo he puesto student porque soy el estudiante ajá claro yo lo tengo en español estudiante profe me sale en inglés así como usted no no le salió así así como estoy presentando sí profe sí a mí sí no sé cómo cambiarlo a español ah ya a ver para que cambies español la parte superior mira yo iría acá arriba acá arriba acá arriba acá arribita haces un clic donde está una a y aquí inglés y español no sé no sé si sale en tu navegador eso la parte de arriba eso eso hace cuando interactúas con google cuando haces con google es lo que te sale aquí ya muy bien ahora si dice termina ya dice termina de crear tu cuenta entonces vamos a terminar de crear nuestra cuenta que somos estudiante en mi caso profesor ya ustedes tienen que colocar estudiante y en mi caso profesor nombre para mostrar pueden cambiar ahora sí yo y tú puedes poner tu nombre y luciano también puede poner su nombre ya país vamos a elegir nuestro país nuestro querido país que es perú vamos a elegir perú y tipo cuando dice tipo vamos a ponerle privado público mejor que sea público ya público no profe no me sale país y tipo me sale este me sale así nombre años género opcional allá a mí también ya entonces ustedes tienen que poner el género y el año ya cuántos años tienen imagino le está preguntando claro porque como ustedes son estudiantes como ustedes son estudiantes a ustedes les van a pedir que traten de poner el nombre donde la edad o el género en mi caso estoy poniendo privado nombre de la escuela ya yo voy a poner en género opcional me sale masculino hembra no binario término preferido no listado prefiero no responder prefiero no no sale femenina sale hembra ah ya ok ya hay que poner el no entonces ajá prefiero no contestarlo muy bien ir a mi cuenta ya y ahora sí hacemos un clic en ir a mi cuenta no y ya lo había hecho muy bien tú luciano también ya estás ahí sí ya excelente y dice finalmente para poder finalizar ojo aquí debemos poner sí ojo esto sí por eso seguramente quizás igual que el mío va a salir un error nosotros tenemos ya que poner ya nosotros tenemos que poner aquí yes o quizás no también si ustedes desean ya a esta parte y ponemos aquí pero ¿por qué me sale eso? ¿no te sale? no a mí me pareció mi panel de control ya o si no le sale esto ¿cierto? o si no quizás le salió esto a mí me salió eso ya muy bien a ver entonces todos estamos yendo por un buen camino a ver dice sus cursos gratuitos de informática son posibles gracias a vamos a poner empiece a utilizar Code Org entonces vamos a hacer un clic y ya está ya estamos en Code ya ya estamos en Code aquí vamos a vamos a experimentar vamos a tener nuestras secciones del salón mi curso miren todos los cursos que podemos trabajarlo los proyectos ya aquí dice cuando dice únete a una sección ¿no? a ver por ser profesor creo que yo tengo la opción a ver esto creo que es similar a Classroom creo que a mí también me sale una segunda sección y cuando lo primero que me sale dice comienza a aprender ya entonces a mí también me apareció crear por alguna razón ajá y también curso ¿cierto? sí creo que así me salió comienza a aprender ya muy bien está muy bien entonces hemos creado eso no lo cerramos por favor entonces hemos creado ya nuestro código de programación para empezar a trabajar ¿ok? ahora yo quiero que observen ya a ver siguen observando mi máquina ya siguen observando mi máquina a ver un momento porque ahora les voy a presentar de lo que se viene a ver ya ahora ahora vamos a ¿conocen esto? el Scratch no ni tampoco Luciano ya muy bien a ver les explico este Scratch también sirve para hacer programación al mismo tiempo robótica esto es muy divertido practicarlo jugarlo y trabajar por ejemplo en mi caso de mi hija tiene su tablet yo lo descargué esto el Scratch Junior y ella para haciendo programas ella tiene siete añitos no acaba de cumplir siete años y ella para haciendo ahí sus juegos con esto entonces yo quiero que ustedes también a la edad que ustedes tienen ya lo van a hacer sus juegos entonces también tenemos que registrarnos aquí ya también tenemos que registrarnos aquí entonces a ver voy a invitarles a ustedes a ver un momento ya les voy a brindar el enlace porque quiero quiero por favor que vamos a enviarnos el enlace así como está a ver muy bien voy a a ver un momento ya un momento por favor porque tiene que ser tal cual a ver voy a dejar de compartirme ya estoy compartiendo ya abren google ya abren google ya abren google y en google van a escribir a ver en google o si no les voy a pasar el enlace por el chat ya a ver scratch perdón ah no ya punto punto mit punto edu a ver un momento por favor a ver escriban esto scratch punto mit punto edu ya escriban eso en el google scratch punto mi o si no a ver permítame les voy a pasar mejor el enlace para que ustedes ya lo tienen ¿les parece? si ya lo tengo abierto ya a ver pero de todos modos no pueden ya está eso es ya esa es scratch punto mit punto edu ya está esa es a ver vamos a esperar un momento a que se cargue si les debe aparecer si les debe aparecer esto a mi me apareció ya muy bien eso me salió si 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 eso me salió ya muy bien ya a ver miren esta parte del scratch a ver un momento sus audios por favor vamos a respetar las normas ya muy bien estamos aquí en el scratch y también tenemos que registrarnos entonces vamos a poner únete a scratch ya cambio de iniciar sesión primero tenemos que unirnos únete a scratch hacemos un clic hacemos un clic ya me avisan nada más por favor cuando tienen problemas voy a hacerle despacio todos deben tener esta ventana si si ya crea tu nombre de usuario entonces ustedes tienen que poner su nombre yo voy a poner esto ya ustedes van a poner su nombre Luciano Joy como ustedes desean ya van a poner pero dice que no usa mi nombre real como dice que no usa mi nombre real mejor mejor si eso es por término de seguridad traten de mejor combinar su nombre con su apellido no por ejemplo yo podemos yo ar y el otro pido ya no dices que eres Joy directamente arenas es igual de Luciano no quizás Lu dos apellidos se traten de matizar sus usuarios ya dice crear una contraseña ya por favor eso si no se olviden anoten si es posible anótense anótense sus contraseñas las contraseñas para que pueda ser mucho más mejor así como esta mire estoy haciendo un ejemplo miren pueden trabajar pueden trabajar con mayúscula y pueden terminar con minúscula ojo que le estoy haciendo un ejemplo ya a ver entonces puede ser así así entonces ya mi contraseña no mi contraseña debe estar así ahora si ustedes ven puntos aquí háganlo clic para que no se equivoque por eso les estoy haciendo ver ya miren aquí para que ustedes sepan ¿por qué les estoy pidiendo eso? porque aquí también va a estar Ronald porque te dice vuelve a registrar tu contraseña ya dos tres cuatro ¿se dan cuenta? ya y si no quiere que nadie les pueda ver simplemente lo hacen así ¿no? pero como ustedes están solitos no hay ninguna dificultad ¿ok? después me sale ¿en qué país vivo? sí tienen que poner siguiente si les sale esto por favor al lado derecho dice guardar su contraseña le ponen guardar ya si les sale ¿cuál es el país donde vivir? ya pues nosotros somos muy peruanos y tenemos que poner en Perú no vamos a decir que somos de China Corea Japón no podemos que a ver aquí está Perú vamos a siguiente ¿dónde naciste? ya muy bien en mi casa no vamos a decir porque no hay esa opción no o en el hospital tampoco entonces vamos a poner el mes y vamos a poner el año ya el año ¿en qué año hemos nacido? ¿y en qué mes hemos nacido? ¿sí? ¿yo ahí? ¿no estás ahí? no ¿te retrasaste? sí porque tenía que poner solo se ponían con números y letras entonces tenía que poner otro después puse uno dice que estaba ocupado después puse otro y ya estaba por otro y ahora sí ¿tampoco? una contraseña Joydi que sea mayúscula minúscula y números pero que te acuerdes yo lo puse solo estoy en donde vives ah ya ok 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 ya donde vives muy bien entonces ¿dónde vives? vas a seleccionar Perú esa contraseña esa contraseña por favor guárdensela ya guárdensela porque cuando vamos a ingresar a Scratch ya sabemos qué contraseña es y cuando vamos a ingresar en Code acuérdense por favor dónde estamos ingresando en el caso de Joydi dijo que es de su mamá entonces ya sabe que la cuenta de su mamá está en Code de ti Luciano tú tienes tu correo Luciano yo ya creé yo ya estoy en la página en Scratch ya hice todo ya no lo que lo que te pregunto es de que en el Code lo que hemos hecho primero tú te has tú tienes tu correo tu propio correo no ¿con qué correo has hecho este Luciano? el de mi mamá ah excelente entonces ustedes dos han hecho con la de su mamá ya acuérdense de esa parte por favor muy bien yo le he puesto la contraseña de mi mamá ya muy bien sí mejor sale bastante juegos sí dónde naciste y le pones septiembre bueno en mi caso ¿no? septiembre y el que año ya está dice ¿cuál es tu género? femenino masculino no binario otro género prefiero no decir y vamos bueno en mi caso masculino y siguiente profe ahora sí muy bien ¿cuál es tu correo electrónico? y el correo tiene que ser lo que están diciendo de su mamá para que pueda en mi caso voy a poner este correo porque estoy interactuando con eso y listo crear tu cuenta muy bien estamos creando nuestra cuenta y dice comenzar y todavía nos da la bienvenida bienvenido y bienvenida scratch infocup ya estás en tu cuenta puedes comenzar a explorar y crear proyectos quieres compartir proyectos y escribir comentarios haz clic en el link que enviamos a tu correo ah ok tengan bien en claro esto si queremos compartir ya saben dónde tenemos que hacer clic pero ya ese es en el gmail de mamá en el caso de ustedes muy bien y listo miren hoy nos estamos registrando y falta una porque tenemos que hacer uso de la robótica ahora estamos haciendo la parte de software ¿no? hemos quedado en esa parte estamos haciendo uso del software ¿ya? el uso del software muy bien ustedes están viendo que ya son la verdad muchos 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 juegos que por medio de juegos vamos a aprender a hacer programación y a codificar un robot ¿ya? por medio de códigos por medio de fichas ¿ok? a ver vamos ahora entonces a aplicarlos a ver pero antes antes sí antes de descubrir a ver vamos a ingresar en un lugar ¿ya? porque queremos experimentar ¿cierto? yo sé que yo sé que ustedes quieren experimentar y vamos a poner clic en crear clic en crear cuando ponen clic en crear perdón les va a salir una plataforma a ver sí pero me sale una plataforma y a ver ahí está a ver si les pide que ustedes lo hagan en inglés español traten de hacerlo español ¿ya? aquí por donde me estoy poniendo español cuando le sale a ustedes y lo cierro muy bien a ver se está cargando un momento en mi caso está demorando un poco pero seguramente la de ustedes ya está ¿no? ya está listo acá hay un gato y van a tener ya muy bien y van a tener este escenario sí ya muy bien mire el scratch el scratch para empezar lo vamos a transformar en el idioma que nos compete ¿sí? ¿y dónde se hace el idioma? aquí miren aquí aquí hay un pequeño mundo al lado del scratch cuando hacen un clic ustedes van a elegir español acuérdense clic aquí elige español o si desean español latino ¿no? latino ya eso pertenece a nosotros español pertenece a España ¿ya? entonces vamos a elegir español latino vamos a elegir español latino listo toda nuestra plataforma se ha convertido en español ¿sí? muy bien ahora les voy a enseñar esto la verdad es muy impresionante trabajar con scratch ¿ya? este gatito vamos a ojo estamos hablando en forma de robot virtual este gato va a ser nuestro robot de nosotros ¿ya? porque el scratch está identificado de un gato esto para nosotros es nuestro robot y al robot le tenemos que darle movimientos tenemos que activarlo para que se mueva solo y tenemos que moverlo a lo que nosotros quizás deseamos en la parte en la parte izquierda ustedes están teniendo muchos botones movimiento apariencia sonido eventos control sensores operadores variables y mis bloques ¿sí? ¿sí? ¿sí cierto? ¿sí profe? no podía tener un micrófono eso ya muy bajo y se me baja el micrófono y no lo puedo tener así que tengo que meter espacio para que ya ok ok listo entonces miren son una parte de movimiento apariencia sonido eventos control y eso no se preocupen que yo les voy a enseñar pero ahí no queda seguimos les voy a presentar yo quiero que hoy salimos con las plataformas que vamos a aprender quiero que ustedes ya quiero que ustedes se registren y más luego casi casi por terminar nuestro trabajo les voy a enseñar cómo se utiliza Classroom ya para todos estos recursos que les doy para que ustedes lo descarguen ¿sí? muy bien a ver aquí estamos entonces ya hemos hecho el Scratch ¿no? hemos hecho el Scratch hemos hecho el Code ahora ¿qué nos falta? el Microbit ¿ya? ahora vamos a a utilizar el Microbit esto sí por favor yo les voy a pasar ¿ya? porque aunque no lo van a creer es una parte muy difícil 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 de poder conseguirlo el Microbit aunque a ver no sé si en qué pueden inventar en el navegador van a poner microbit.org a ver voy a dejar de compartir voy a ingresarme a mi otra máquina porque por ahí por esa zona estoy trabajando a ver y les voy a indicar ¿sí? a ver aquí está entonces ¿qué vamos a escribir? vamos a escribir Microbit microbit punto microbit punto org a ver ¿notan? microbit punto org microbit punto org ¿no? ¿ya está? profe me manda directo a la página sí sí cuando vamos en microbit punto org automáticamente pequeños les va a llevar aquí ¿ya? les va a llevar aquí a ver lo que está en inglés ya saben ¿no? lo que está en inglés pueden ponerlo en español y ya está muy bien ya estamos ya mira si no sale Joydi y Luciano aquí dice idioma o seguramente va a decir lenguas aquí lenguas lenguas o idioma hacen un clic y seleccionan elijan español ¿ya? seguramente va a decir lenguas o si no idioma elijan y hagan sí profe me salió lenguas ya ajá un clic ahí y español ¿tú Luciano ya estás con español? profe me lo me manda a otra página no sé si otra bien no les va a mandar aquí tal como a mí me mandó en este punto sí ya Luciano ¿cómo vas? Luciano estoy ahí ya muy bien ya les va a llevar aquí ¿cierto? es siempre que les lleva esta parte a ver pero les voy a indicar por qué nos llevó a ese punto ¿no? qué es lo que queremos lograr con este objetivo o qué es lo que vamos a hacer uso de todo lo que vamos a trabajar ¿ya? cuando nos dice español ya eso sí que quede bien claro porque quiero enseñarles la verdad muchas cosas que se pueden lograr con esto cuando ponemos español no sale así significa que vamos a como vamos a programar mira solamente observen ya o quizás si ustedes quieren hacer clic pueden hacerlo y cuando ponen vamos a programar mira ¿qué les sale? les sale el primer programa que se llama microbit ¿ya? el segundo programa que se llama editor de phyton el tercero que se llama aplicaciones quiere decir que microbit tiene sus aplicaciones cuando vamos en ideas cuando vamos en ideas ya les va a salir así proyectos lesson code phyton cine y miren y les sale así les dice microsoft no microsoft hacking link gear y todos los eventos que pueda tener ok cuando ponemos conoce al microbit o microbit ya conoce a microsoft o microbit o microbit aquí ya te da esto mira todas estas partes ahora alguien dirá profesor pero que es eso que es lo que estamos viendo un cuadrado que tiene pequeñas lucecitas y miren aquí aquí tenemos un robot físico tenemos un robot físico o no si cierto esta plaquita este microbit esto es una placa chicos ya una placa que esta placa se puede comprar no sé no sé si aquí en Perú existe pero seguro que sí esta placa se puede comprar y podemos hacer un robot con esta placa pero lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy o por lo menos asimilar lo que vamos a trabajar es el software ya el software de un robot muy bien y seguimos ¿no? ¿qué más nos dice? enseñar comprar por ejemplo aquí comprar si ustedes quieren investigar un poco más miren investigar un poco más comprar ¿dónde conseguir el BBC microbit y sus accesorios? o sea ese es del robot ¿no? aquí está aquí nos está diciendo ¿dónde podemos comprar? en Cuatronics Cool Components en Ketronic creo que son extranjeros esta parte la verdad la verdad la verdad son extranjeros ¿no? y pero si queremos buscar así de rápido si existe o no existe en el Perú ponemos aquí todos los países no queremos todos los países a ver vamos a hacer un clic y tenemos que buscar Perú ¿no? a ver existe o no existe Perú o o vamos a tener que hacer importación todavía a ver no existe Perú ¿no? no Perú Perú no no está Perú en Perú quiere decir que no venden ya el país más cercano a Perú a ver vamos a ver Australia Canadá China Croacia Francia Germania Irlanda India Japón bueno la más cerca no hay ninguno con P esto es cuando queremos comprar no significa que no vamos a usar si lo vamos a usar pero significa que aquí este accesorio no venden aquí en Perú me imagino que pronto o muy bien aquí vamos en idioma inglés vamos en el idioma inglés cuando ustedes ponen el idioma inglés ya el idioma inglés lamentablemente te lleva todo esto ¿no? y no deseamos que nos lleva el idioma inglés lo que vamos a hacer por favor es lo siguiente ¿ya? nuevamente aquí arriba porque quiero que ingresen donde vamos a trabajar ¿ya? no me sale el traductor no se por qué ya no no se no te preocupes aquí arriba aquí arriba en la url aquí arriba en la url vas a poner y Luciano también por favor microbit.org 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 y quiero que ¿se acuerdan que la primera vez estamos acá? quiero que estén aquí por favor ¿ya? quiero que estén aquí ya nos desplegamos nos desplegamos un poco hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo estamos aquí ojo estamos aquí hacia abajo ya en la parte verde por favor a ver Luciano ¿no? si estás ahí yo estoy acá ya muy bien miren tenemos scratch ya lo tenemos ¿qué nos falta? microsoft make code y nos falta phyton interesante entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? miren lo que vamos a hacer es esto vamos a hacer un clic en microsoft make code a ver por favor quiero que hagan un clic en microsoft make code haga un clic ya muy bien yo así me llevo ajá ya ya cargo a mí también ya les debe llevar así a esta parte si a mí me llevó ajá sí yo sí ya muy bien a ver miren el microbit el microbit es de la empresa microsoft ya microbit entonces el microbit la verdad déjame explicarles es es algo muy impresionante hacer cosas novedosas incluso venden lamentablemente no venden en Perú sino estaríamos haciendo la verdad pero no vamos a estar atrás no en cualquier momento va a venir el microbit entonces todos estos son los que han creado gracias a microbit pero nosotros vamos a trabajarlo ya aquí cuando ponemos quizás una configuración lamentablemente aquí no hay donde podemos registrarnos ya entonces lo único lo único que tenemos que hacer aquí para ingresar por favor siempre es ir en microbit punto org nos desplegamos hacia abajo y ya lo o si no les enseño algo miren para poder esto para poner esto microbit estático quiero que hagan esto por favor aquí el último a ver a ver perdón a ver disculpen disculpen aquí a ver mejor así verdad para que ustedes lo puedan ver quizás les está les está tapando lo que está grabando miren aquí aquí hay tres puntos estoy hablando del navegador ya tres puntos ojo estamos aquí estamos posicionado aquí en el microbit ya a ver tres puntos hagan clic por favor luego se van a ir donde dice marcadores encontraron sí yo vi me encontraron encontraste no tres puntos pero ponte en los tres puntos hiciste clic en los tres puntos sí profe ya debe salirte a ti historia descargas debajo de descargas que te dice favoritos ya ahí en el caso de tuyo es eso hija de ti es favoritos de mí y de Luciano es marcadores está muy bien háganlo un clic ahí ya yo lo hice ya muy bien en el caso de nosotros yo y di nosotros vamos a interactuar de esta manera y de ti es favoritos ya pero no te preocupes es igual solamente es el idioma ya vamos a elegir la primera mira marcadores y aquí es añadir esta pestaña marcadores y de yo y tiene que decir añadir esta pestaña a favoritos sí tiene que decir así ya muy bien entonces hacemos un clic le salió esto cuando hacen un clic le salió esto sí ya y solamente poner listo ya está ya yo y di te salió sí ya a ver vamos a hacer el ensayo ya nuevamente nos vamos aquí a ver nuevamente nos vamos en make code y vamos a poner nuevamente micro nuevamente nuevamente por favor microbit punto org microbit punto org enter ingresen nuevamente por favor ya lo hice ya listo muy bien ya vamos a ir nuevamente escuchen nuevamente vamos a desplegarnos hacia abajo ya nos desplegamos hacia abajo como ya tenemos uno como ya tenemos uno ahora vamos a hacer de phyton ya a ver todos ahora hacemos clic en phyton ahora hacemos clic en phyton ya lo hice ya muy bien joidy también por favor phyton sí profe ya muy bien y estamos aquí ¿cierto? estamos aquí sí y a mí me salen comandos conect sí está bien está bien está bien sí joidy sí ya igual vamos en los tres puntos igualito vamos en los tres puntos vamos en marcadores en tu caso joidy favoritos y vamos a poner añadir esta pestaña a marcadores en caso de joidy añadir esta pestaña a favoritos ya está y volvemos a ajá y claro y volvió a añadir le ponen listo le ponen listo y vean como lo estoy haciendo listo ya muy bien una vez más y el último microbit ya nuevamente microbit.org microbit.org nuevamente nos desplegamos hacia abajo hacia abajo hacia abajo y ahora vamos a entrar y ahora vamos a entrar al scratch ya dice scratch ¿cierto? sí ya hacemos un clic en el scratch claro claro y es la misma ¿no? es la misma situación a ver vamos a hacer clic ahí está miren ¿y qué hemos dicho? ¿qué es lo que vamos a hacer? profe yo ya lo hice muy bien tres puntos marcadores añadir esta pestaña y listo ya a ver ahora sí les quiero indicar qué es lo que hemos hecho uy pero ¿y para qué hemos hecho eso? ya a ver voy a cerrarlo ya esto también hacemos lo mismo ¿les parece? esto también por favor a ver tres puntos ojo porque no hemos cerrado ¿se recuerdan? el scratch tres puntos marcadores añadir a esta pestaña y listo ¿ya hicieron? sí profe también ya y también lo cerramos y también del code también del code tres puntos marcadores añadimos y listo ya a ver vamos a hacer una práctica ¿les parece? vamos a hacer una práctica a ver todos vamos a estar en el navegador aquí todos aquí ya todos aquí a ver profesor ¿para qué hemos hecho ese dato? ¿qué nos has querido enseñar? muy bien ustedes a ver primero quiero saber si ustedes tienen o no ¿ya? ¿ustedes tienen esto? la parte de abajo aplicaciones gmail youtube maf ¿tienen esto? ¿tienen esto? muy bien muy bien entonces ya está mira cuando yo hago clic en microbit ¿no? en microbit imagínense nos lleva en esa página o sea lo que hemos guardado les he enseñado les he enseñado les he enseñado como se guarda una página así de fácil y miren ya estamos acá ahora cuando yo les digo por favor y eso no tienen que borrarlo porque vamos a trabajar con eso ahora cuando ya les digo muy bien chicos vamos a irnos en scratch scratch microbit ese es otro y otro es el scratch ¿no? vamos al scratch microbit hacemos un clic y automáticamente nos va a llevar miren a la página del scratch microbit ¿ya? ¿se dan cuenta chicos que les estoy enseñando por favor estos datos para que ustedes sepan y y lo podemos ya desde ahora trabajar con mucho trabajo y con mucho esfuerzo para lograr muchas cosas ¿sí? a ver vamos a hacer pero un ejemplo porque nos queda ya a ver vamos a iniciar con microbit ya con microbit make code ya micro microsoft make code y iniciamos con eso por favor porque yo quiero que ustedes experimenten al final vamos a trabajar a la par con los tres así que no se preocupen como ya tenemos tiempo suficiente de de las dos dos medias hasta las cinco hasta el cinco y quince me parece tenemos tiempo suficientemente ¿cómo? este no es como que se acaba en ah claro esto no es zoom esto yo acá tenemos para rato muy bien y miren estamos ya aquí en microbit ¿ya? vamos a hacer un proyecto les parece vamos a hacer un clic en nuevo proyecto ¿ya? vamos a hacer un clic en nuevo proyecto y nos va a pedir pon un nombre a tu proyecto entonces vamos a ponerle a ver vamos a ponerle proyecto uno nada más ¿ya? por ahora por ahora proyecto uno ¿ya? porque estamos creando ¿pero cuál es cualquier cosa o es proyecto uno? no pero lo importante tiene que ir siempre uno ejemplo uno ejercicio uno proyecto uno yo di uno luciano uno ¿ok? pero uno por favor ¿ya? uno lo importante tenemos que tener un orden en lo que vamos a trabajar y ahora vamos a poner en crear ¿ya? vamos a hacer un clic ¿ya? muy bien vamos a hacer clic en crear y vamos a esperar que un momento se carga y se carga y se carga porque ya les tiene que salir así le salió así a mí sí ya esperamos un poco porque se está cargando algunos en la parte izquierda muy bien miren si se dan cuenta es similar a scratch se acuerda que en la parte scratch hacia la izquierda tenía similar a esta en este caso ya está el medio básico entrada música led radio bucles lógica variables matemática y avanzado estas son las herramientas de microbeats ¿ya? ¿qué se hace aquí? aquí vamos a jugar aunque no lo crean pero vamos a aprender al mismo tiempo vamos a jugar y vamos a aprender al mismo tiempo ¿y cómo? con bloques estos bloques están considerados dentro de la programación y miren chicos la parte izquierda está su chip ya está el BBC eso se llama BBC microbeats profesor me sigue cargando ah ya ya vamos a esperar un poquito ya pero les debe salir así el BBC microbeats ese BBC microbeats por favor ese es como un pequeño chip y este chip es la que va a reaccionar cómo vamos a trabajar y es súper fácil ustedes están viendo mientras les explico mientras de otros cargan estamos viendo aquí por ejemplo sensores porque estos son pequeños sensores mira cuando yo hago clic mira qué pasa ¿eh? ahora por ejemplo hago aquí no pasa nada ¿no? pero esto sí pero no significa que uy profesor que así no nada más vamos a jugar no una dos tres cuatro cinco dime 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 cada vez que cambio de de pestaña hacia acá para ver mi chip cambia de color ya muy bien ¿es normal o? sí es normal ya tiene veinticinco puntos que esos son leds acuérdense son leds ya estos veinticinco leds van a trabajar a la par a ver Joydi ¿ya se cargó hija? no a mí sí ya esperamos a ver Joydi pero si no carga Joydi hágalo clic aquí mire mire aquí esto es para que cargas de nuevo para que se cargan de nuevo bien me avisa Joydi ya trabajo a ver mientras voy explicando ya mientras voy explicando Joydi Joydi la parte central eso sí lo tiene ¿cierto? sí Joydi quizás quizás hiciste clic aquí quizás porque mira cuando haces un clic aquí esconde y solamente tienes así y cuando haces clic aquí tiende a aparecer pero yo sí yo también ajá quizás Joydi es eso quizás quizás Joydi ¿no carga Joydi? no ya está está demorando ya muy bien ahora sí ya muy bien ahora sí a ver vamos a hacer algo aquí dice al iniciar para siempre en computación y más un robótica siempre incluso en un robot a ver el robot ¿qué queremos hacer? que solamente haga una sola vez la ejecución o que repite hasta que se acaba su pila va a depender ¿no? del ejercicio que lo vamos a hacer y estas son estas dos ¿ya? cuando pongo solamente al iniciar significa que solamente vamos a hacer una sola vez pero cuando pongo para siempre significa que si yo pongo números que ahorita lo vamos a hacer van a ver va a reflejar una cantidad de números cuantas veces queramos ¿ya? eso lo vamos a hacer ahora mismo a ver vamos a hacer un clic en básico vamos a hacer un clic en básico por favor vamos a hacer un clic en básico dice mostrar número ya estamos haciendo un ejemplo ya para la próxima aplicar todo lo que vamos a aprender mostrar número este mostrar número miren lo vamos a arrastrar lo vamos a arrastrar aquí al centro aquí ¿se entendió? a participar ya está aquí al iniciar ¿se entendió? sí cambio de cero cambio del cero mira, 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 miren esto ¿qué apareció en nuestro microbit? un cero el número cero cero estamos programando estamos programando a ver ¿qué pasa si yo le pongo uno? si pones otro número empieza a aparecer en la pantallita claro claro estamos programando miren cosas que uno esto es programación con robótica ¿ya? ¿y qué pasa si yo pongo diez? a ver vamos a ver ¿qué pasa si yo pongo diez? wow miren ¿qué pasó? sí pero me sale como si fueran nubes que están pasando y se van pero el número diez pero el número diez pero una sola vez ya a ver vamos si ponemos para siempre miren aquí miren aquí hago un clic y lo voy a llevar a este lado al otro lado al otro lado ya está está con el número diez a ver ¿qué sucede? ¿qué sucede? va a empezar a aparecer infinitamente claro se dan cuenta muy bien miren qué interesante es trabajar con bloques a ver voy a quitarle un momento y para quitarlos es fácil simplemente se les regresa o sea simplemente regresas aquí se lo quitas y lo regresas aquí a ver vamos a hacer un conteo regresivo cinco cuatro tres ya a ver ¿cómo es? ¿qué hago? ah ya el profesor me dijo primero mostrar número pero acá porque solamente hace cuenta a ver primero observen yo sé que ustedes lo van a dominar y lo van a cerrar primero aquí primero aquí cinco muy bien ahora nuevamente básico mostrar miro otro mostrar y este mostrar ya va a estar abajo ¿qué número? cuatro ya a ver terminan hasta el cero terminan hasta el cero nuevamente mostrar hacia abajo terminan ustedes hasta el cero tres nuevamente y dos nuevamente mira qué bonito estas cosas cinco cuatro interesante y eso no les van a enseñar y eso no les van a enseñar en el colegio es mentira porque estos son cursos muy particulares nada más ya a ver vamos a comenzar entonces a ver ¿qué pasó? podemos poner el play cinco cuatro tres dos uno cero y si queremos que repita ¿qué hacemos? agarramos todo el bloque agarramos todo el bloque mire 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 y esto lo pasamos acá ya lo hice todo el bloque y lo pongo acá y ya está va a correr infinitamente algo más claro cinco cuatro tres dos uno cero cinco cuatro cuatro ¿se dan cuenta que la programación es sencillo? programación es fácil a ver ustedes pueden hacerlo diez mira escuchen diez ocho seis cuatro dos cero a ver vamos los números pares pero que descienden y que sea para siempre los números pares que descienden a partir del diez a ver vamos ustedes 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 mismos son ustedes son los capos que está súper fácil mientras yo voy viendo esto para enseñarles algo ya para enseñarles algo yo quiero que ustedes salgan salgan la verdad unos súper capos ya por eso la verdad gracias Luciano es la primera vez que voy conociendo a Luciano la verdad me da mucho gusto ya le conozco a Joydi yo a Joydi le enseño y gracias a su mami también que accedió a que yo le pusiera en este curso y quiero que ustedes por registrarse por inscribirse van a aprender muchas cosas dime hijo ya lo hice muy bien Joydi ¿cómo vas? hasta el diez profe si diez ocho seis cuatro dos cero esto Joydi esto esto tal como estoy mostrando ¿lo pudiste hija? si ya muy bien miren y miren nuestro microbit ahora ahora quiero que me prestan atención y con esto termino con ustedes o no falta todavía ya mira quiero que ustedes me entiendan esto escuchen bien yo sé que ustedes me van a entender y yo sé que ustedes son muy capaces programación así hablando programación es uso de códigos uso de códigos para construir robots para construir programas que tienen eso su sistema de las personas donde trabajan donde registran los billetes es programación por ejemplo los celulares es gracias a programación la computadora es gracias a programación entonces a eso que quiero llegar pero programación no es así como jugar con bloques no 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 programación jugar con bloques no lo es es puro código y quieren ver dónde están los códigos aquí a ver quiero que hagan por favor clic aquí donde dice llaves que hagan clic en llaves que si y ésta hagan clic en llaves que llaves que pequeños luciano y joy y llaves que es un lenguaje de programación el lenguaje de programación es así chicos así puro nombres o sea si yo escribo esto también yo voy a escribir miren yo voy a escribir basic punto forever función porque esta es función que me dice 10 8 6 ah mira profesor todo lo que he hecho en el bloque está aquí a ver qué pasaría profesor si este 10 lo borro y lo pongo 12 a ver ustedes también este 8 lo puedo poner 14 este lo pongo bueno ya probablemente 5 a ver hagan no intenten esto 9 esto profesor 7 y esto 1 3 ya está hemos cambiado hemos hecho una programación en java a ver pero solamente es hacer play en nuestro macro bit miren 12 va a salir 14 va a salir el 5 el 9 el 7 y el 3 interesante ¿verdad? o sea nosotros podemos programar por medio de bloques o podemos programar por medio de javascript ¿ya? por medio de javascript pero no solamente es javascript sino es phyton miren qué interesante y se acuerdan que phyton hemos hecho acá pero a ver a ver seleccionen phyton también seleccionen phyton seleccionen phyton listo prof muy bien acuérdense mira de lo que tenía javascript javascript tiene basic forever función basic show number 12 ¿ya? eso era esa era su estructura pero ¿qué pasó con phyton? cambió dev o forever basic show y abajo basic forever on forever ah ya profesor voy entendiendo de lo que existe los códigos de línea estos son códigos de línea de programación ¿ya? voy a regresar en mi javascript y quiero hacerlos ver esto a ver vamos a poner aquí programación ¿a qué te refiero profesor? porque no estoy quizás entendiendo un poquito a ver ¿a qué te refieres programación? ¿ya? a ver miren van a ver y seguramente ustedes habrán visto en algún momento estas imágenes incluso estas estas todas estas imágenes pequeños que ustedes están viendo letras miren php this alter aquí dice action todos estos códigos chicos todos estos códigos es programación y aunque no lo van a creer esto recién aprenden las personas que hayan estudiado computación y más aún las personas que están estudiando ingeniería administrativa sistemas ingeniería de sistemas o ingeniero de software o ingeniero informático esos son los que aprenden este código porque gracias a este código está creado las aplicaciones gracias a este código está creado los programas gracias a este código está creado las páginas web o sea con esto se hace páginas web pero obviamente son otro tipo de estructuras otro tipo de lenguaje aquí miren miren esto yo sé que ustedes me entienden ustedes son súper inteligentes Luciano y y yo miren aquí nosotros estamos haciendo uso de dos de javascript y de python nosotros estamos aquí en este rango compilado existe otro tipo de código pero esto sirve para hacer programas el otro este es para hacer aplicaciones esto se llama flutter escala y java ah mira que interesante el mundo de la programación chicos es muy bonito por lo menos a mí me gusta yo hago páginas web con esto con estas páginas con estos códigos yo hago páginas aunque no lo van a creer con esto puro voy así haciendo códigos 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 y se va construyendo mis páginas web y gracias a dios yo tengo dos empresas donde a mí me pagan este mensualmente me pagan lo que voy haciendo su página y miren sin querer ahorita lo que estoy sentado en ustedes dándoles clases me pagan ellos ¿por qué? porque yo les he construido su página ay mira qué interesante este mundo este mundo es muy bonito y por eso quería compartirles a ustedes pero no solamente entre en el mundo de la página en el mundo de crear sino esto también ingresa en el mundo de la robótica ya en el mundo de la robótica esto es muy bonito muy bonito para que ustedes puedan trabajar sí muy bien antes de terminar por favor antes de terminar voy a darles el código del classroom joidy tú ya dominas classroom ¿cierto hija? el classroom sí ya en el caso ¿perdón? solo dentro de la robótica y su classroom sí está bien sí este luciano ¿tú interactúas con classroom en tu colegio? no ya les voy a enseñar así de rápido para que ustedes entiendan ¿ya? muy bien a ver voy a dejar un momento de compartir aquí en esta máquina ¿ya? y por favor vayan a Google ¿ya? vayan a Google sí pero ya muy bien vayan a Google por favor y quiero que ustedes digiten quiero que ustedes digiten en Google a ver un momento por favor classroom ¿ya? a ver un momento voy a compartir para que Luciano también sepa porque yo sé que yo hoy día sabe ajá sí 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 a ver a ver vamos a vamos a ayudarle a Luciano Luciano ¿en qué colegio estás Luciano? en mi pequeño arquitecto ya ¿por dónde queda eso Luciano? acá al frente de mi casa no pero más o menos el lugar ¿cómo se llama? ¿ventanilla? sí ah ok ya a ver vamos a poner Google Google ¿ya? ahí está no sé si ven ahorita por favor vamos a poner aquí classroom ¿ya? por favor todos ponen classroom y tienen que elegir esta no de arriba ojo no de arriba sino esta eh o la de creo que es la de arriba ¿no? a ver vamos a ver ¿ya creo que es la de arriba? sí sí es la de arriba es la de arriba ¿ya? cuando ponen en Google classroom tienen que elegir esta ¿ya? Google classroom ¿ok Luciano? ya ya muy bien classroom ya está ahora lo que vas a hacer ¿ya? ahora lo que vas a hacer es a ver es a ver en la parte izquierda en la parte izquierda hay un signo más hay un signo más ya ya pero tú vas a elegir unirte a una clase ¿ya? porque yo ya está a ver por favor quiero que escriban unirse a una clase ¿ya está? ¿ya está? ¿es en el normal o es en otro? ¿cómo? ¿en el normal en donde es una amiguita la amiguita? sí, sí, sí ahí mismo ahí mismo classroom aquí unirse a una clase unirse a una clase listo ya yo voy a crear ya ustedes van a unirse yo voy a crear para darles el código ¿ya? ustedes yo voy a crear por favor ustedes no hagan nada todavía este es ay perdón este es robótica 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 bueno y eso ya lo hago la material bueno ya eso ya lo hago crear lo que quiero es brindarle el código ¿ya? a ustedes les está pidiendo un código ¿cierto? a ustedes les está pidiendo un código de clase ¿cierto Luciano? sí ya a ver ya tienen que elegir esta escriben esto por favor es el rz4 es el rz4 es el rz4 es el rz4 ya lo hice ya ¿yo? no profe vaya Luciano poniéndote unir seguramente a un costado te va a decir unir sale unir ¿verdad? sí sí ya ya ponte unir unirse unirse ¿ya está? todavía sí ya a ver aquí voy a verificar si es cierto aquí está ya está Joiri sí ya está Joiri y está Luciano muy bien ya a ver ustedes les aseguro que están viendo de esta manera a ver voy a ingresar aquí por mi clase ya a ver voy a tener un classroom de estudiante a ver un classroom de estudiante a ver un momento para que ustedes sepan cómo están viendo pues no eso es lo que me importa a ver vamos a ver ustedes mejor mejor me voy a registrar también para hacerles ver cómo ustedes deben ver ahora voy a poner atrás voy a registrarme yo también como estudiante control C y aquí signo más es fácil ¿ustedes cuenta Luciano? es súper fácil unirse a una clase aquí escriben el código y ponen unirse y yo sé que ustedes están viendo esto a ver yo sé que ustedes están viendo así esto ¿cierto? sí ya muy bien entonces estamos en la clase de robótica y qué es lo que van a hacer escuchen bien porque ahorita no hago nada pero ustedes van a irse siempre aquí trabajo de clase y aquí les va a salir tema 1 tema 2 tema 3 y eso lo voy a publicar por ejemplo esto que hemos hecho estas cositas que hemos hecho yo le voy a poner incluso esto hay uno que les quería hablar de Open Roberta Lab es similar a Microbit pero no solamente se enseña Microbit enseña BotRoll NTFT bueno en fin eso ya lo vamos a ver a por cero lo que me interesa es Microbit Code y Scratch ya Scratch Code y Microbit ok este este trabajo que yo tengo este PPT que yo tengo pequeño yo les voy a compartir y donde aquí en el Classroom ya entonces la próxima a ver imaginemos que voy a aprender mi máquina ustedes van a hacer así ¿no? ah muy bien el profesor me dijo acá y fácil pueden escribir Classroom muy bien el profesor me dijo aquí el profesor me dijo aquí claro también muy bien muy bien Yoidi excelente Yoidi todo lo que se le enseña se tiene que poner igual es igual Luciano se acuerdan que ahorita les he enseñado cómo guardar marcadores puedes guardarlo esto puedes guardarlo esto como marcadores te vas en los tres puntos marcadores añadir esta y lo marcas cosa que ya te hace te hace súper fácil para poder ingresar la próxima ¿entendiste no Luciano? sí ya entonces miren entonces aquí usted ya ingresa ya lo que lo que ha gustado de decir quizás Joy 10 es a ver voy a voy a hacer ya a ver Luciano también por favor yo quiero que a ver mire estamos acá a ver perdón perdón aquí debe estar ¿dónde está? voy a borrar eso de la barra de favoritos ¿cómo lo hago? porque quiero borrar otra cosa ah ya lo quieres borrar sí cuando ya cuando se quiere borrar es simplemente vas aquí y te vas acá por ejemplo y donde dice donde dice marcadores aquí de ti ya va a estar ¿no? va de mío mira de mí otra cantidad yo mucho hago un marcado porque me gusta estos programas trato de interactuar si no quieres haces un clic derecho clic y suprimir fácil te vas en favoritos clic derecho suprimir ¿ya? es cuando no quieres cuando no quieres muy bien ya estamos bueno ustedes están en robótica mi persona lo único que se va a encargar es administrarlo entonces más o menos a ver ustedes están ahorita ya para terminar voy a crear voy a crear uno y ustedes estoy seguro que lo van a ver voy a poner tema uno voy a poner tema número uno hemos aprendido sobre la introducción de la robótica de la robótica introducción de la robótica ya está aquí me señala como si fuera mal pero bueno está bien añadir ahorita lo van a ver el tema ya así es que van a darse cuenta y es súper fácil ¿no? ¿no va el código de la clase? ¿perdón? el código ¿ya les di? ¿yo de nuevo? sí otra vez otra vez ya a ver ¿dónde está? a ver un momento ¿ya yo he di? ya un momento por favor ahorita ahorita te brindo a ver ¿dónde está? ¿dónde está? aquí sí el día de hoy hemos hecho esto muy bien ya les estoy dando el PPT ¿ya? y por si acaso les voy a dar en PDF en PDF porque quizás hay algún momento y eso sucede a veces donde se mueve ¿no? a veces muchas veces el texto que yo les he brindado se mueve hacia arriba hacia abajo entonces no vamos a trabajar muy bien es mejor también les voy a dar en PDF para que no se mueva y lo puedan ver en el PPT les estoy brindando con todo el video ¿ya? con todo y si no da me dicen nada más profesor no da el video por favor me puedes enviar entonces yo les voy a dar el video y más aún Joydi porque al inicio Joydi hemos visto videos con Luciano ¿ya? entonces me dices pero ya le estoy ya le estoy pasando y quiero que ustedes también en caso de ti Joydi lo tenga también el video ¿ya? a ver nuevamente por aquí un momento y aquí está y aquí está el PDF aquí está el PDF listo ahora sí aquí voy a poner bienvenidos listo a ver Joydi anótate el código Joydi ya ahorita te voy a te voy a brindar ya esto es es el es el RZ4 ¿ya está Joydi? ¿ya está Joydi? ¿ya está Joydi? ¿ya está Joydi? ¿sí Joydi? ¿está? Joydi ¿me está?